Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Isaac Reyes de Barfidocampo, para quien no me conoce, el día de hoy les traigo la revisión de esta nueva herramienta, es un secador cerámico iónico de la marca Andes. Bien amigos, en este momento voy a proceder a sacarla para conocerla. Vean que viene bien impactada, protegida con bolsas de plástico, está bonita la secadora, creo que sale fuera de lo común, de lo convencional, a lo que estamos acostumbrados las secadoras, de hecho ya tenía la versión gris, pero pues me decidí comprar esta porque le gustó cómo funcionó la otra. Entonces aquí está, vemos que trae sus accesorios, trae unos peines gruesos, trae un peine tipo cepillo, trae un último peine que es más fino. Con tres accesorios con los que viene, tiene recomendaciones, viene el instructivo y un pequeño ticket. Recuerden siempre de revisar bien sus instructivos antes de revisar alguna herramienta o de empezar a usarla, para que no tenga ningún problema. Bien amigos, la principal característica y lo que me gusta de estos secadores es que trae un interruptor contra descargas eléctricas. Incluso leyendo el manual, dice que cayendo el secador a un bote de agua, separa por completo el mecanismo del secado. Bien amigos, ya la tengo conectada, pero antes de pasar a encenderla, quiero mostrarles el secador, que tiene un botón de encendido con sus tres niveles de potencia, que es bajo, medio y alto, más un botón de cambio de temperatura. Bien amigos, quiero que escuchen su nivel bajo. Ahora voy a pasar con el nivel medio y su nivel alto. Y ahora voy a cambiar el cambio de temperatura. Es totalmente frío. Bien amigos, voy a colocarle sus diferentes accesorios. Es un peine totalmente delgado. Le voy a ponerle el peine ondulado. Y por último trae un nuevo tipo cepillo. Creo que es una buena opción para ustedes que inician como barberos. Está muy bonita. Espero que les guste este video. No se les olvide de suscribirse, darle like si les gustó y recuerden que todos somos Barber Fido Campo.